La visita dentro de lo que son las montañas, el pollo, frijolitos, chilitos por ahí, el tomate pues toda una combinación y ahí con los frijoles que ya tenía listo el tío Maximino, al igual al tío pues ya lo estoy acompañando Órale, en lo que el tío Maximino viene pues estamos comenzando, vamos a preparar el pollo tenemos cilantro, tomate, chile, cebolla y por aquí está lo demás Tío ya tan rápido Sí, ya, ya, ya Híjole, ahí está la cubietita de cuajilotes tío Vas a saber lo que es bueno tomarse un té de cuajilote y al mismo tiempo también mascarlos, comérselos Pues además para la tos y ya me imagino pues lo que alimenta un cuajilote Sí, rico Está bien tío Maximino Sí Pues ya la casera está y la vas a poner acá abajo Ah, claro, abajo de la casera y la cenicita Ay, con cuidado Sí, 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 sí El tío Maximino va a poner por aquí los cuajilotes Sí, a cocer Y yo no me apuro, todavía no pongo ni el pollo, pero pues ahorita, ahorita le avanzamos con el pollito Órale, ahí se van a quedar, miren Algo parecido así como unos celotes Ajá, igualito, pero estos son cuajilotes tío Vamos a taparlos con la misma cenicita Vamos a ponerle sal Tenemos los cuajilotes, a uno ya se le quitó la casera, están bien asados Vamos a quitar los cuajilotes, vamos a quitar los cuajilotes, así nada más se le quita Se le va quitando todo Y ahorita va a quedar como este otro Tío Maximino ya pues está cortando los cuajilotes Listos para comerse Como este también Tío Maximino tío Tan muy rico esto Muchas gracias tío Ya me comencé Ya me comencé a antojar tío Yo por aquí tengo el mío tío, yo no lo voy a rebanar Híjole, yo así nomás me lo voy a comenzar a comer tío Claro que sí Ahí está el cuajilote A la vez parece como un plátano asado Créame que está bien dulce, algo sorprendente esta fruta Tío Maximino tío, qué sabroso está tío Rico, rico Y además para la tos y lo que alimenta tío Para la medicina también Para la medicina tío Gracias tío Órale Órale El pollo únicamente está en espera de lo demás Aquí sí nos costó un poquito más Por el motivo de que pega mucho el aire Pero ahora sí por aquí le vamos a poner Chile picante El tomate Y el cilantro Ahí va Ahora la cebolla Claro pues sigue el picante Y ya por último le ponemos la yerbita Ahí está Pues ya ni se ve el pollo Pero de esta forma se está preparando hoy Órale la comida Ya casi está lista El pollo Ahí con los chiles Cebolla La yerbita que se le puso Y tomate Únicamente pues estamos esperando Otro poco Por aquí con las tortillas Pues las estamos calentando Ya casi está listo todo Órale bueno pues ya es hora de servir el pollo Ahí lo tenemos Vamos a ponerle un poquito de más caldito Ya lo estamos sirviendo para el tío Maximino Pues el pollo de esta forma es como quedó Tenemos la combinación entre el arroz y el pollo Vamos a ponerle un poquito de frijoles Unos frijolitos que el tío ya tenía listos Ya quedó listo A Diosito que vamos a comer Que Dios este Nos ha preparado sus alimentitos Tío Maximino tío Por aquí están las calientitas también Nos dan mucho gusto que ya está recibiendo Hoy lo seguimos acompañando Hoy llegó por aquí La visita dentro de lo que son las montañas El pollo Frijolitos Silitos por ahí El tomate pues toda una combinación Y ahí con los frijoles Que ya tenía listo el tío Maximino Al igual al tío pues ya lo estoy acompañando Pues por aquí está mi pollo Órale pues ahí va la mordida Y además con la calientita Y seguimos acompañando al tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!